Estamos trabajando en esas pruebas rápidas, son canadienses, son las mejores y nos está yendo súper bien. Se descubre un nuevo negocio de Ninel Conde y Larry Ramos. ¿En qué andan metido ahora estos? De verdad que el peluquín no aprende y Ninel Conde parece que tampoco. Aquí en el muro de la fama te damos todos los detalles. Bienvenidos, yo soy Claudia Bigman. Y bueno, sabemos que Larry Ramos está endeudado hasta las chanclas. Demandado por todas partes, desde pruebas de paternidad que no quiere afrontar hasta mucho, mucho dinero que debe. Amigos, estamos hablando de millones y millones de dólares que debe a empresarios, que debe a inversionistas, que debe a artistas y ahora está a deportistas. En suelta la sopa dijeron que incluso al día de hoy le siguen marcando gente que dice que también le debe Larry Ramos. En un solo día marcaron cinco personas que dicen que van a proceder legalmente en contra de Larry para que devuelva todo el dinero. Entre algunas pruebas que están por ahí, hay una que muestra una conversación en donde Larry dice Estoy moviéndome, estoy haciendo de todo entre ventas de cosas, préstamos y todo, pero te voy a devolver tu dinero. Pero quién sabe quién lo amenazó tan feo que Larry hizo esto. Recientemente sabemos que Ninel Conde vendió su casa que vale aproximadamente 40 millones de pesos en la Ciudad de México. ¿Quién sabe qué le prometió Larry Ramos para que pues Ninel se atreviera a hacer esto? Ella justificó que era porque Giovanni la perseguía, Giovanni la tenía vigilada y ya no se sentía cómoda en ese hogar. Pero una corazonada que sabemos que tenemos ustedes y nosotros, pues es que en realidad lo está haciendo para ayudar a Larry. Al final se está volviendo como su cómplice, ¿no? Pero, ¿cuál es el nuevo negocio en el que podrían estar involucrados? Hace dos meses en un en vivo, dijo Ninel Conde que se encontraban ella y Larry en un negocio de pruebas rápidas para saber si tienes, si das positivo o negativo, pues esta afección respiratoria que conocemos como el cobicho del número 19, ¿no? Bueno, estas pruebas las están vendiendo, dicen que son canadienses, no son chinas y son muy, pero muy efectivas. Ella incluso en el en vivo llegó a hacer una propuesta, dijo si alguien está interesado en hacer una compra, pero compra grande, ¿eh? Pues ahí contacten a su servilleta. Y bueno, parece que esto es en lo que se está moviendo Larry actualmente para poder recuperar, pues parte del dinero que debe, que ni siquiera todas las pruebas del mundo de esto le darían para todo lo que, las deudas que tiene, ¿no? Pero por otra parte, él según estaba mostrando pruebas, miren, acabo de invertir 4 millones, 400 mil en estas pruebas porque quiero recuperar el dinero y las voy a vender y todo eso, pero parece que en realidad no es del todo, pues, una prueba fiel. Resulta que se supone que esto se lo compró a un rabino. El rabino se siente ofendido, dice que realmente, pues, nada más lo utilizó porque no le compró nada, solamente le pidió información, él se la brindó y hasta ahí. Y entonces, dice, solamente me utilizó, se encuentra indignado, ofendido. Y entonces, Larry, ¿cuándo vas a decir la verdad? ¿Cuándo vas a afrontar la justicia? Si él no devuelve ese dinero, que quién sabe dónde lo va a sacar y en cuánto tiempo, mis amigos, él va a terminar en prisión. Bueno, recientemente, pues, tenía que presentarse ante la corte de Estados Unidos vía Zoom, no lo hizo. Su abogado tuvo que decir, lo siento, pero es que Larry está de viaje y no puede ser presente. El juez se enojó bastante, le puso una multa de 3 mil dólares por el hecho de no presentarse y hacerlo, perder el tiempo a él y a muchos abogados y a muchos testigos. Y entonces, dijo, que Larry se tome en serio esto, no es si quiere o no quiere, esto se volvió una prioridad. Se puede meter en muchos problemas, si no, da la cara. Tiene otra próxima cita, no han dicho la fecha exacta, pero pues Larry se tiene que presentar ya, sí o sí, o si no, ya se las va a ver muy, muy negras. ¿Tú qué opinas de todo esto? Déjame tus comentarios, no olvides seguirnos en nuestra página de Facebook, también aquí en el canal. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es El Muro de la Fama, yo soy Claudia Bichman y nos vemos en otro video.